El equipo de El Ghazi le ha hecho una jugada muy fea. Como probablemente sepáis, el conflicto entre Israel y Palestina se ha intensificado mucho recientemente, y muchos futbolistas se están pronunciando al respecto. Uno de ellos es El Ghazi, que publicó un post en el que pedía libertad para Palestina. Pero al Mainz, el club de El Ghazi, no les gustó y lo suspendieron. Un par de semanas más tarde, el club dijo que permitirían a El Ghazi volver a los entrenamientos, teniendo en cuenta que se había arrepentido. Dijeron también que la costumbre del club es dar una segunda oportunidad a quienes cometen errores. Pero, al parecer, El Ghazi no estaba arrepentido porque poco después publicó de nuevo en Instagram que se mantenía firme en las convicciones que había expresado en el primer post. Al final, el Mainz ha decidido despedir a El Ghazi. Ante esto, El Ghazi respondió que uno debe defender lo que considera justo, aunque eso significa que das solo. No es nada en comparación con el infierno que están sufriendo personas inocentes en Gaza, escribió en Instagram. Mi problema con esto es, ¿dónde está la libertad de expresión? Sinchenko y muchos otros están defendiendo a Israel públicamente y mostrando su apoyo, lo cual está bien ya que parece que están defendiendo a los civiles inocentes, lo cual, por supuesto, yo también lo defenderé siempre. Pero cuando alguien defiende a los civiles palestinos inocentes, ¿está haciendo algo malo? No, tío. Esto es extremadamente injusto, bro. Lo único que ha hecho es defender a gente inocente, hermano. Todos deberíamos estar de acuerdo. Y en cambio, pierde su trabajo, hermano. Increíble. Gracias.